La canción que me puede hacer llorar instantáneamente, aún sin escucharla, es más, no la he escuchado desde el 2013, yo a solas, es por un amor, y es porque dice mi nombre. Cómo extraño que ella diga mi nombre. Y me dice, ya no le llores, Rosita. Y esa canción me la dedicó en el 2003, cuando nació mi hija Casey, y yo era madre soltera, y le rogaba al papá de Casey que volviera conmigo. Y Jenny, como toda una hermana, me daba la fuerza y la esperanza de que era posible de que volviera. Pero cuando ella ya supo que el papá de Casey no iba a volver, también tuvo la fuerza y el amor para decirme, ya no le llores, no le debemos de rogar a un hombre. Me encantaría que Che me pudiera ver 15 años después, sumamente feliz con el hombre que me dio Dios, y decirle, ya no le lloro, hermana. ¡Gracias! ¡Gracias!